Hola, ¿qué tal? Yo soy Luzma y hoy hicimos para la botana algo que me encanta desde niña, que son las obleas de jícama con limoncito y chile y van a ver qué fácil y qué ricas. La lista de ingredientes está aquí y en la caja de información del video. Pues vamos a rebanar la jícama una vez que la tenemos ya pelada. Vamos a hacer las rebanadas lo más delgadito posible, si no nos salen no se preocupen, no hay concurso o no las podemos ir comiendo mientras las rebanamos. Una vez que las tenemos así, las vamos a sumergir en agua bien helada, en agua que tuvimos en el refri de ser posible. Las vamos a dejar ahí un rato, luego las escurrimos y las vamos a acomodar en un plato. La verdad es que como estén acomodadas, saben igual, pero se ven más bonitas, acomodaditas de alguna forma artística. Luego le vamos a poner una rebanada de pepino, igualmente delgadita. Yo se las acomodo así en esta forma, pero bueno, ustedes en casa háganlo como mal les guste. Les vamos a poner jugo de limón por encima, la cantidad que ustedes gusten, y también chile molido con sal para que sazonen rico y listo. Verá que estuvo sencillito y no saben qué rico. A pesar de que la jícama está tan delgadita, como la remojamos en agua helada, está bien crujiente. Ojalá les guste a ustedes también. Si es así, déjenos un me gusta, déjenos sus comentarios. Si no se han suscrito a nuestro canal, háganlo, nos encantaría. Bye.